Fue uno de los productores más humanos, sabe, siempre se preocupaba por su elenco. Estoy muy triste, chicos. Y bueno, le platicamos que a Gabriel Soto, al igual que todos, está consternado por la muerte de nuestro querido productor Nicandro Díaz y así recuerda sus enseñanzas. Visiblemente consternado, Gabriel Soto habló de la partida del productor Nicandro Díaz, con quien trabajó en varios exitosos proyectos como Mi Camino es a Marte. No tenemos palabras por lo que pasó. Nada, estoy en shock. Estamos todos en shock. Justamente vi a Nicandro el jueves y nos despedimos, nos íbamos a ver hoy. Y pues nada, no tengo palabras. Pues todo cambia en un segundo, ¿no? Hay que valorar la vida. Y pues sí. Nicandro fue de los primeros productores que me dio oportunidad. Hice, yo creo que la novela más, una de las más exitosas que fue Mi Camino es a Marte hace un par de años. Y nos hicimos a lo largo de los años, a lo largo de más de 20 años, muy, muy buenos amigos. El actor asegura que guardará los mejores recuerdos y enseñanzas de Nic, como le llamaban sus amigos. La disciplina, la tenacidad, la creatividad. Y sobre todo, fue uno de los productores más humanos. ¿Sabes? Siempre se preocupaba por su elenco. Estoy muy triste, chicos. Pues no solamente perdemos a una persona y una figura importantísima dentro del medio artístico, un gran productor, sino una entrañable amén. Vive hoy Diego Barrios. Pues sí. Claro. Consternado como toda la gente que lo conocimos, ¿no? Así es. Y luego, pues estaba ya armando proyecto. Entonces, hoy es también compañeros que dicen es que justo quede de verlo la semana que entra, justo y vamos a ver qué onda con el personaje que les está ofreciendo. De verdad que, bueno, así, los vuelcos de la vida. Maribel Guardia también lamentó muchísimo la partida de Nicandro y nos cuenta los planes que tenía con Julián después de que hicieron Mi Camino es a Marte, precisamente. Vamos a ver. Maribel Guardia reveló que antes de la partida de su hijo, Julián Figueroa, el productor Nicandro Díaz tenía planes profesionales para él y lamenta su fallecimiento. No a Nicandro ni hablara. Pues un día me lo encontré, mi hijo Maribel, yo quería darle un protagónico a Julián porque él fue el que le dio la oportunidad de la telenovela que hizo Julián, que le fue tan bien. Y estaba él muy triste, pues, con lo de Julián. Y ahora, casi un año después, pues muere él tan joven, un hombre con tantos proyectos, un tipacio que hizo muchas estrellas. La famosa costarricense hizo una gran reflexión. Pero también me pongo a pensar que la vida es un minuto. Estamos aquí, mañana no lo sabemos. Tratemos de ser mejores personas, abracemos a los que amamos. También no hay que trabajar tanto. Yo he trabajado tanto toda mi vida y siempre trabajé pensando en heredar a Julián y ahora mi hijo se me fue. Y así es esto, ¿no? Por eso hay que tampoco tomarse el trabajo tan, tan excesivo. Y asegura que cree ciegamente en el destino. Todos tenemos un día en que nos vamos a morir. Ese día te tenías que morir. Solo, acompañado, a veces de la manera más espantosa. Yo no, yo tuve el privilegio que Julián muriera en la casa, que muriera con su piernita cruzada, con su manita en el pecho, con una cara de paz. Porque también hay cuantas madres que entierran un hijo que no encuentran su cadáver, alguien que lo asesina. Sin embargo, eso es algo que elegimos en otra vida. No, a mí no me da miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a la enfermedad. A la muerte no. Yo, que si Dios me lleva, estoy lista. Vive hoy Diego Barrios. Mi reina, pues sí, es que lo que comentábamos, ¿no? Nicandro de esos productores que le dio muchas oportunidades a personas que iban empezando, que creyó en ellos. Y bueno, pues la verdad es que sí, muy agradecida. Novela tras de Novela daba trabajo a muchos actores que pues no... Los debutaba, ¿no? No, los debutaba, o no tenían chamba y les daba la oportunidad. Así es. Que ya eran como de su equipo. Ha habido... De verdad, es impresionante. Yo creo que todos nos dejó pensando. Y yo decía, qué maravilla dentro de la tragedia el que dejes a tantas personas que te aman tanto y seguimos hablando de él porque aparte es un productor que no está cuadro y amado por todo, por todas las personas. Y bueno, parte de lo que también hizo con nosotros el gran Nick fue nuestro padrino en los chiquillos, ¿no? De hoy, en el 2021. Así lo recordamos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Ahora que están en este proceso con lo de los chiquillos, la sorpresa es que el ganador va a tener una actuación... ¡Ay! A ver, a ver, va a tener una actuación... Actuación especial. A ver, una participación especial. Entonces, vamos a... Mi fortuna es amarte. ¡Eso! Aquí está firmado, ¿eh? Andy y yo. Andy y Nicandro han hecho porque me dice, la palabra vale más que la firma. Así es. El chiquillo de oro es... ¡Eres tú, Julio! ¡Venga, por favor! Mira su copa. Por favor. Ahí tiene la... ¡Levante la copa, Julio! Él no está enterado de que ganó. Él todavía no sabe que ganó. No, no se ha dado cuenta. ¡Julio! ¿Ganaste? ¡Julio! ¡Julio, ganaste! Mira, ¿no quieres salir en la telenovela? En este producto. Mi fortuna es amarte. Con el señor Luis Felipe Tobar, gran actor. Vas a aprender muchas cosas de él. ¿Eso? ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. Dile, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¡Un dólar! ¡La chamarra de oro! ¡Qué gran detalle de Nick y Pulito que le decíamos! Él no se ha enterado y aparte... ¿No estás contento? ¿Cuánto me vas a pagar? ¡Ay, el buen Nick, sí, hombre. Bueno, el medio artístico expresó sus condolencias a través de las redes y así recordaron a nuestro querido Nicandro Díaz. Nicandro Díaz dejó un gran legado y huella en el mundo de las telenovelas. El productor quien falleció el día de ayer marcó la vida de muchos famosos, quienes se han desbordado con mensajes de despedida. Para Sebastián Rulli, la muerte del productor deja un silencio ensordecedor. El actor recordó cómo fue que Nicandro le dio la primera oportunidad para protagonizar telenovelas. Chantal Anderes, César Bono, Paola Rojas, Laura Zapata, Rocio Campo y Reinaldo López se unieron con sus condolencias. Susana González agradeció todo lo aprendido y que Nicandro confiara en ella. Gaby Spanik externó su pésame en medio de un gran dolor en el alma. Para Lucero, Nicandro fue un pilar que marcó su carrera. Irina Baeva, Adriana Luvier, Emanuel Palomares, Joana Benedek, David Cepeda, Osvaldo Ríos, Arlete Dan, Juliana Peniche y Verónica Jaspeado compartieron su pésame. Descanse en paz. Para hoy, Jonathan Barajas. Cuando un amigo sea... Así es, mi Poli, continúan las reacciones por la partida de Nicandro Díaz en redes sociales. Marín Villanueva, que de hecho ayer hablamos con ella, recordó con esta foto cómo cada mañana le daba los buenos días. Lo meaban. Así es, mi Nick, siempre con su buen sentido del humor y animando a toda la banda en sus producciones. Sí, eso han destacado mucho, Poli, Así es. Claudia Álvarez, Claudia Álvarez compartió este recuerdo con Nicandro, estuvo con él en Mi Camino es a Marte, mira nada más. Todas las producciones, todo el legado que ha dejado de su trabajo. Marianita Cevani también está. Gran amiga también de Mariana. Es que todo el legado que deja nuestro Nick en la televisión. Sí, nunca se te olvida, las primeras oportunidades que te dieron. Nunca, nunca, nunca. Pues yo bien agradecido con el Nick también. Eiza González, que fue la protagonista de Amores Verdaderos, escribió, Nicandro eres luz, cambiaste el rumbo de mi vida y siempre te estaré en deuda. Vamos a olvidar esa novela donde eran los guardaespaldas este, Yañez y Ruli. Híjole, se pone la piel chinita. Cuántos éxitos dejó esta empresa, cuántos éxitos gozamos como público. Yo era fan de sus telenovelas. Eiza que después de esta novela, pum, ¿no? Se fue al estrellato en Estados Unidos. Felicidades. Y por supuesto, Ana Martín, que también ayer platicó con nosotros, que estuvo con Nicandro en muchísimas telenovelas, desde Destilando Amor como Olvidarla hasta Golpe de Suerte compartió este bonito recuerdo. Suerte y besos para Anita. Feliz de estar con Nicandro Díaz. Gracias, Anita. Yo te quiero. Y la neta es que pues todos los que trabajamos con él, pues es lo que reconocemos, el buen ambiente que se agradece mucho. Lo divertido, lo bailador, lo pachanguero, en el buen sentido de la palabra, el tequilita, que le gustaban las comidas. Y yo me echaba mi tequilita con él. Y eran unas pláticas donde uno lo aprendía. Sí, claro. Tuve la oportunidad de trabajar, pero sí como amigo y qué gran persona, Nicandro. Te vamos a extrañar mucho, Nicandro, pero bueno, como decíamos, deja un gran legado. Así es. Y siempre lo vamos a recordar. Seguimos pendiente de toda la información que surja. Un abrazo hasta el cielo para Nicandro Díaz. Gracias.